que tenga buen día gracias por estar conmigo ahora en el episodio número 1 de minecraft tutorial en español si mi español está un poco raro es porque no bueno es mi segundo idioma pero no sé el español correctamente se dio algunas palabras ahí que salen mal o no son palabras normales en donde son ustedes por favor les pido disculpas yo soy español aquí de california es español medio guatemalteco y pues porque tengo muchos amigos mexicanos pues sé un poco de español al estilo mexicano pero no es un español técnicamente perfecto si hay algunas palabras como dije por favor perdóneme pero con eso vamos a comenzar y una vez más les doy gracias por sintonizar conmigo y vamos a comenzar les voy a enseñar desde lo que le llaman el tutorial del comienzo del mundo hasta donde lleguemos hasta donde ustedes quieran y si no les caigo bien pues díganme en los comentarios allá bajito aunque vamos a comenzar con donde se cree en new world y para comprar este game o bueno hay dos opciones uno lo pueden comprar por 20 dólares el account y les van a estar dando free updates y cualquier otra cosa cada vez que pase con que lo tengan en la computadora o pueden jugar en lo que le llaman minecraft classic que ese es gratis pero no va a ver parece no hay updates ese sigue con el clásico de minecraft como era cuando comenzó que ahorita no sé el año para más tarde lo busco bueno vamos a comenzar aquí vamos a ir donde dice create new world y le hacen clic y aquí le pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran usan so vamos a ponerle espanol tutorial ok 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 y aquí donde dice game mode survival le van a poner survival creative es vamos a decir a no se puede decir que no hay reglas pero está todo al alcance de ustedes en su inventory de lo que ustedes quieran usar es para poder saber cómo usar el juego survival es ahí él para sobrevivir en el juego es el mode que muchos juegan y en el mode ese survival hay tres está no hay si hay tres está easy es fácil está normal y después está hard o como le llaman aquí hardcore en este hardcore es básicamente para los que son más avanzados en el game de minecraft y ahorita no no quieren hardcore porque se mueren una vez pierden todo y todo el mundo y tiene que comenzar de nuevo vamos a dejarlo aquí en survival vamos a ponerle more world options y aquí le ponen este va a estar en on se lo dejan en on esto significa que pueden ver a como se llama pueblitos que salgan por ahí a montañas raras abajo van a ver cuevas y todo eso y lo dejan en default porque se ponen super flat sólo va a ser un mundo que va a estar así para parece puro panque que no va a servir de nada sólo déjenlo en default esta versión es el minecraft hoy le ponemos en dan la versión que vamos a estar empezando aquí es minecraft version 1.2.5 en ese no 1.2.5 para el mes de agua pega agosto primero va a hacer el nuevo apete 1.3 y que va a tener muchas más cosas y para ese tiempo vamos a introducirlas pero por ahorita vamos a usar lo que está aquí y aquí me pusieron en lo que le llaman un bayon o bioma yo creo que si se dice en español de no haya se me olvidó bueno hay muchos pinos de estos son pinos es una área también ok estos son lobos si velo no lo vayan a pegar porque si no después se enojan se les ponen los ojos rojos y después todo lo persiguen hasta que lo maten hasta que corran sólo déjenlos en paz no lo vayan a tachar mucha ok sólo lo primero que vamos a aprender a hacer es como a moverse aquí en el mundo de minecraft sobre su teclado a van a usar la w para caminar hacia adelante en cualquier donde estén viendo con el ratón lo mueven así así estoy caminando y a donde va el ratón donde voy donde lo voy guiando ahí es donde uno va moviendo es la w ahora para caminar para hacia atrás es la s y es casi lo mismo lo mueven el ratón y va camino para atrás pero eso no se lo recomiendo sólo si van a estar peleando y para eso más al rato que aquí está para adelante es la w y para atrás es la s ahora para hacer un paso lateral a la izquierda es la como ustedes están viendo o como estén guiando el ratón en inglés se llama strafe y cuál es la de es para hacer un paso lateral a la derecha si hoy es lo mismo bien lo con el ratón y va su lateral a la izquierda con la a lateral a la derecha con la de ahora para brincar es el space por ahí es así se me olvidó como decirlo en español space por ahí está para brincar y brinquen y eso es para poder brincar de un a 6 de un blog o brincar con que no pueden brincar a dos blogs de alto a la misma vez sólo uno no sé por ejemplo donde hay dos blogs para brincar para enseñar y cochitos cochitos y esos hay luego enseñar cómo matarlos más al rato una cueva es agua bueno a dos cuadros dos cuadras quiero dos cuadros bueno ahí les enseño más algo ok so esta es la primera noche el ciclo de noche y día es de 20 minutos en total donde está el sol aquí va el sol cuando el sol está directamente hacia arriba de su player es significa que está ya a mediodía sólo tienen como vamos a decir cinco minutos para poder seguir hacer lo que quieran hacer porque en la noche salen monstruos porque nos vamos a mover un poco de aquí porque en el área donde nos aparecimos hay casi no se puede hacer nada sólo esta es una buena área aquí también abierta y está todo que sólo como ven ahí está mi mano extendida que y aquí le estoy haciendo punch puñalada no una puñalada ok wow punch button que ya sólo estoy haciendo con el ratón haciéndole clic en el rato en el ratón a la izquierda y punch 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 y de la manera que tenemos que hacer primero para sobrevivir es agarrar madera eso vamos a pegarle a esta madera porque como no haya herramientas y no se preocupen la mano no se quiera vamos a seguir que te les voy a enseñar vamos a agarrar por medio que son unas 20 piezas el árbol se desaparece cuando agarre todos los pedazos de madera y como no se puede ver vamos a ver un poco de tierra aquí es el mismo proceso con el botón a la izquierda para pegarte con la mano también hay cuando hay herramientas va a ver que se va a hacer más rápido la cosa pero por ahorita por cuestión de tiempo si antes de que baje el sol completamente lo vamos a dejar así porque eso vamos a poner la tierra acá ahorita les enseño cómo hacer eso también es brincar y poner las cosas pero eso no importa ahorita bueno si importa pero no tanto vamos a seguir agarrando este árbol hasta que se caiga todo y quedó un pedazo de arriba ya que ya cuando agarre todos los pedazos de madera y en que están cayendo de las hojas estas se puede decir caen saplings pedazos de árboles semillas pues le voy a decir semillas que cuando agarre un árbol asegúrese de plantarlo otra vez porque no no va a tener madera para más tarde ok eso ahí está eso es como chata un tris pan chino con pegándoles eso para poder hacer accesorio dar para ir al inventario de uno a presión de la letra e y ahí va hasta lo que le llaman el inventory este pedacito de acá sale también acá abajo y esto se llama hot bar y cada uno tiene su número específicamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de la manera que esto lo puede hacer en el menú regular escondándole si tiene una llantita y en su mouse le ponen al parque bajo si no quieren eso y quieren usar los números pues ahí está bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y ahí está otra vez vamos a ir al inventario con la e y lo que vamos a hacer primero es agarrar los bloques estos de madera y los vamos a hacer en tablones de madera que eso lo vamos a agarrar vamos a estar sólo dos así pero vamos a ok y lo mismo con el botón izquierdo del mouse que eso lo vamos a dejar así ok eso ya tenemos 28 tablones y vamos a poner uno dos tres y cuatro y de la manera que se ponen separados es con el botón de la derecha del ratón que una vez más se lo va a enseñar como dice con el derecho 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 están los cuatro y hacen lo que le llaman un crafting para poder hacer es como una la mesa de para hacer las herramientas pues mesa mesa vamos a darle si mesa hay cero vamos a poner la mesa la agarramos y vamos a ponerla aquí un caso para poder accesar estas mesas o irse o usar las mesas el apunte le con él con él lo que le llaman cruces con la crucecita esa que está ahí y el botón a la derecha y ahí le sale lo que es más espacio es básicamente igual que esto que tiene cuatro espacios pero este tiene los nueve y vamos a hacer primeramente a palos esta text vamos a ver estos cuatro que dice ya tenemos para los ocho palos de cada dos de estos que pone ahí le salen cuatro palos pero ahí está ya con eso está bien vamos a hacer primeramente una espada sola de madera porque no hay otro otras cosas por mientras vamos a poner un palo aquí y esto se puede hacer aquí o se puede poner aquí pero con coste en la parte de abajo vamos a agarrar un tablón lo vamos a poner acá y otro tablón acá y como ven está como en una se parece como una espada pues ahí está aquí está agarran la espada pum es para protegerse o para matar animales para agarrar la carga pero como les dije no vayan a atacar a los lobos porque los lobos se enojan y los matan y ya quedó malo aunque eso ahora vamos a hacer una una hacha vamos a hacer para hacer más rápido la cortadora de los para cortar más rápido los árboles que ahí está son dos palos aquí y los tablones acá tres uno dos tres como siempre les digo lo pueden hacer de esta manera pero con que estén en este en esta esta figura soy está este y vamos a hacer lo que le llaman una es un pickaxe no sé que ya se me dio como se dice en español pero esta cosa aquí punso lo vamos a tener ahí ok ahora vamos a dejar eso aquí y vamos a seguir agarrando más árboles porque si no se va a hacer más noche y ya ven que es un poquitito más rápido no tanto pero es más fácil que darle con la mano y esos números que están saliendo ahí no 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 se preocupen de eso a mí me salen yo no sé por qué están locos ok eso vamos a agarrar un poco más porque ya se está haciendo noche y tenemos que hacer una casita y si tienen algunas preguntas me pueden hacer un comentario y yo se las respondo lo más pronto posible all right trees ok vamos a ver aquí vamos a quitar este de aquí que vamos a necesitar más para hacer nuestra casita y también como no miré ahorita que haga que haga que haya una cueva con lo que le llaman con carbón vamos a tener que hacer un poco con madera y eso es más fácil y y más accesible ahorita al principio del juego porque es a veces la computadora lo pone a uno del comienzo en unas áreas donde sí son buenas que tienen muchos elementos para usar pero como ven ahorita no me puso en una área tan buena que digamos que tienen esos elementos ok eso ahorita les voy a enseñar cómo hacer este truco que les dije aquí eso miran para abajo donde están parados que y ponen su pueden poner cualquier cosa madera los tablones o la tierra la tierra es un poco más fácil para deshacer y no tiene que gastar sus herramientas porque las herramientas pues se gastan ya ven como aquí donde está la hacha ya ve que se está gastando ya cuando se ponen rojos se quiebra y tiene que hacer una nueva vamos a dejarla con tierra solo vamos a mirar hacia abajo y brincamos y van deteniendo el botón de la del ratón la derecha y va así y le va poniendo y hay que apurarnos porque ya está haciendo noche vamos a ir a agarrar unas piedras ahí donde apúrate piedras piedras que está lo mismo con el botón a la izquierda y ese es esa mapa que yo tengo ahí se llama área es mínima que eso no viene con el juego lo tienen que buscar e instalarlo con el juego y hay más tarde se los enseño sólo uno tiene que tener cuidado al comenzar el juego porque eso no está eso me ayuda a mí porque soy muy miedoso me cae mal cuando son monstruos a alguien y lo asustan a uno a eso vamos a regresar ya tengo mis 16 pedazos y ahí hay uno ya venga y uno es un zombie estos son más fácil no no hacen mucho daño pero ya me vio ya está con la espada le damos ya madre que padre ya matamos a nuestro primer zombie vamos a hacer nuestra casa antes de que se empiece a llenar aquí de locos estos porque estos locos y se ponen bien locos y pues no está bueno ok ok vamos a hacer nuestra casa ay apúrate apúrate compadre sin miedo sin miedo apúrate ay 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 apúrate ok estos y estos tablones se ponen de la misma manera a mi manera se ponen de la misma manera que con el botón izquierdo apunten donde quieran y lo ponen ahí y esto estoy preocupado porque hay algunos hay otros monstruos que si dan que hacen más daño los zombies son los más fáciles en ok ya lo tenemos ok vamos a solo tapar una más ok no hay que dejarlo tan oscuro porque si se supone muy oscuro aquí también dentro de su casita le pueden hacer lo que llaman spawn o aparecer algunos monstruos y pues como que no so por mientras que estamos aquí esperando que la que la noche pase vamos a ir a nuestra mesa vamos a ir a nuestra mesa hacerle click con el botón de la derecha y vamos a poner aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho pedazos de piedra o cobblestone para hacer un horno y este horno es muy importante ok eso lo ponemos en nuestro hotbar y lo pueden poner donde ustedes quieran aquí o vamos a poner macarrillo que parezca micro y decir oh yeah ahora que vamos a hacer pues no hay carbón pero como les dije con madera se puede hacer carbón vamos a poner este aquí y este aquí ahí está y como ven este es el progress bar lo que le llaman y aquí le va a salir su sorpresa ya ven tara ahí está carbón ok se da por mientras eso alumbra aquí ahorita lo que vamos a hacer estos se pueden hacer también aquí unas antorchas o aquí a veces es más fácil aquí vamos a agarrar este carbón lo vamos a poner aquí y uno de los palos ahí están cuatro antorchas o candelas como ustedes quieran y la vamos a poner aquí ya cuando ya estés aparezco vamos a cerrar ahí a la madera a la madera a la madera ok vamos a cerrar ahí ok y si quiere uno para poder ver como están las cosas afuera vamos a hacer solo un hoyo ok como un hoyo ay este ese negro que venga allá con las manos largas ese se llama enderman si como son los murados ese nunca hay que apuntarle con las con la crucecita esa que sale ahí porque lo viene a atacar a uno y ese si quita muchos corazones y ese otro verde que está allá así con esa cara triste se llama creeper eso hay que tener mucho cuidado porque a veces si uno está explorando estos no se oyen hasta que ya están cerca de ustedes y tienen como uno o dos segundos y se oyen bam y se explota y casi lo mata si no tiene armadura o sea así lo vamos a dejar ok ahí no se puede meter nadie pero si está aquí y salen algunos o se acercan aquí si lo pueden le pueden dañar un poco pero no tanto ok lo vamos a dejar así y vamos a esperar bueno aquí si estamos esta es la introducción ok ya sobrevivimos la primera noche vamos a ver ok no espera que se olvide así y sobrevivimos la primera noche yeeey ok eso esta casita es solo por mientras no es para ser de lujo nada ok y ya después más al rato les explico en el otro video cuando sigamos en el día ok bye bye